Este es el de Raj Diferente Hoy ya no sueño como antes Ya que todo empieza Pues todo lo que yo he buscado En ti yo lo pude dejar ¿Quién es lo que soy? Todo lo que fui Pues todo lo que yo imagino Que necesitaré estar junto a ti ¿Quién es lo que soy? Todo lo que fui Pero todo lo que yo imagino Que necesitaré estar junto a ti ¿Qué? Que necesitas llaman Mi sueño ¿Quién es lo que yo? ¿Quién es todo lo que quiero? Quiero hacer conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!